Hola amigos, bienvenidos a más MTL, madre mía, parece que estos MTL están normalmente, esto es de una semana o dos, no sé, pero esto ya se está cortando demasiado, así que vamos a probar estas dos, la primera es donación disco que ha regresado. Por cierto, tengo un muñeco de nieve y tengo un nuevo accesorio mochilero, la zona del día 5. Completando, ya tengo todo completado. No puedo usar el juego de marata ahí. ¿Te imaginas? Esto ahí y todo. Lo que antes era como Fortnite Pesería antes de la tempestad. ¿Cuál es ahí yo estoy? ¿Cuál es ahí yo estoy? Algo no vale. ¿Qué cosa es pesada? ¿Qué cosa es pesada? Hola, ¿no es terrible? Tengo una cosa Oh, regalos Vamos a desprezarlo Nos encontramos con armas épicas Y agendarias Perdón No voy a dejar saltar un poco, ¿verdad? Vale, no puedo saltar ninguno No voy a dejar saltar un poco, ¿verdad? No voy a dejar saltar un poco, ¿verdad? No voy a dejar saltar un poco, ¿verdad? No voy a dejar saltar un poco Si no podemos saltar un globo, ¿para qué nos indica que... No voy a dejar saltar un globo No voy a dejar saltar un poco, ¿verdad? 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 ¿Dónde está el horario? Ah, vale A ver, no ¿Dónde está el horario? Oh, bueno Ah, qué bueno, las cosas como son Otro regalo Una escopeta de corredera ¿Dónde está el horario? 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 Ah, joder Estaba matando a otra persona ¿Dónde está el horario? No, no, no 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 ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo compartir los sucursos en el contrato. ¡Joder, putos pesados! Puedes pesados, por favor. Gracias. Gracias. Me voy a morir. Lo sé. Aún así lo hago. Me voy a morir. Lo sé. A mírda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Por tu culpa hemos perdido Me han robado una aquí Como siempre Y ahora vamos al tiroteo Voy a intentar Voy a intentar no llenarlo Y ya después lo llenó Y juego con un desentido Voy a intentar no llenarlo 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 Gracias. 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 A ver si me encuentro con alguien. Aunque uno Me matarían seguro ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Acabo de cantar algo. ¿Se ha matado sin mira? ¿Qué? Y ha vuelto a matar sin mira. Ahora sí hay algo que es comida. Desde menos de un metro. Ahora, matad, matado sin mira. Uff, si conocía bien la velocidad de las tirolinas, lo aprovecharía para matar a alguien. Uff. Sería épico. Ok, a ver. Pueden de ahí para ahí. Uff. Uy, que me matan. Hay uno con un fusil de caza. Joder. ¿Y me mata? Jajaja. XD. Uy va. Al final vamos a hacer estapicotazos, eh. Madre mía Sí, mira Olé, he matado sin vida Ah, un franco pesador Eso es, eso me gusta Bastante Bueno Queda un 8 El culo de otra vez Bueno Aunque el fusil de caza se ha recomendado Para cuando te acerques a alguien Solo tengo un Solo voy a tener un franco Nada más, voy a tener dos Es porque no me atene Y me voy a morir virgen Jajaja Ahí va Ahí va Y claro, esa es la suerte Así que, adiós cracks Y ya estáis aquí Y ya estáis aquí